Muchas gracias a todos los relatores que han hecho su exposición. También agradezco a Pedro de Piero su colaboración en esta reforma de texto. Quiero agradecer también a Hugo Niemes por su colaboración en toda la realización de este evento. Y como siempre a Patricia, que la tenemos para ahí tallada con el polo de Rosa. Fueron meses de trabajo, de esfuerzo, en los que pudimos, con el apoyo de la coordinación y la participación activa de cada una de las dimensiones, alcanzar algunas metas propuestas. Destaco la tarea de los coordinadores de cada una de las dimensiones, que con su profesionalidad, aporte, investigación y mediando, dan una dinámica grupal para poder avanzar con las propuestas. Destaco el trabajo de las dimensiones y el COPE para la transformación integral de la ciudad. Donde hablar de inclusión significa recuperar la pertenencia de cada uno de los habitantes, visibilizando a los mismos. Trabajar sobre una ciudad equitativa e inclusiva, accesible, ambiental, con perspectiva de género en la formación de políticas públicas. La remisión de las iniciativas parlamentarias son un logro de cada una y de todas las dimensiones. Trabajamos transversalmente, escuchando, opinando, intercambiando ideas, estableciendo diálogos para lograr acercamientos y consensos. Hago mías las palabras del grupo de género, si me lo permiten. Renovemos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada y transversal con las demás dimensiones que integran el COPE, a fin de incluir la equidad de género en todo lo concerniente a la programación estratégica para la formulación de planes y políticas públicas. Finalmente, destaco los valores, la pasión y el compromiso del colectivo. Quiero agradecer al secretario de coordinación, Jorge Sorno, a Gisela Montella. Fue un aprendizaje de todos, con aportes plurales y sin antagonismos. Les agradezco la presencia en el día de hoy a esta asamblea, a los asambleístas, a todos los invitados y la damos por concluida. Muchas gracias. Gracias.